hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube en este vídeo le voy a estar enseñando cómo escarbar e instalar un nuevo sistema de french drain para el drenaje del agua quédese mirando hasta el final para que no se pierda ningún detalle de cómo usted también puede hacer este tipo de proyecto la razón que estamos haciendo todo esto es que en la parte de atrás del patio de nuestro cliente se le estaba acumulando bastante agua y se le estaba inundando todo ese espacio y pues la mejor manera la solución para reparar eso es instalar lo que le llaman el french drain un sistema de drenaje francés y eso es muy sencillo solamente escarbamos una zanja la zanja la escarbamos de por lo menos 12 pulgadas de profundo por 12 pulgadas de ancho y esa la tuvimos que hacer como 70 pies de largo básicamente de un lado de la propiedad hasta el otro lado y en el punto final de esta zanja va a entrar en un receptor de agua donde se colecta para todas las casas y para hacer este sistema le va a ayudar demasiado porque antes el agua no tenía en donde irse y pues estaba afectando todo de hecho la barda se estaba pudriendo en todos lados porque el agua pues ahí se le estancaba pero ahora cuando uno hace este tipo de sistema de drain le va a ayudar muchísimo para que el agua se meta en esta zanja en la tubería que vamos a poner ahorita y esa agua se va a ir hasta el receptor de agua que está en el otro lado ahorita más al ratito en el vídeo lo va a ver pero lo primero que va a querer hacer es escarbar toda la zanja en nuestro caso como le digo son 70 pies aquí encontramos una una tubería de drenaje existente pero que ya no era funcional de hecho no llegaba a ningún lugar y lo que hicimos fue la descubrimos toda y la tuvimos que quitar porque pues ya no servía también entre medio se va a encontrar con obstáculos aquí había un como una raíz bien gruesa esa la estamos cortando con una motosierra pequeña también encontramos unos unos tubos de electricidad pero lo bueno que rápidamente nos dimos cuenta y pues ahí tuvimos mucho cuidado para no romper nada también ahí estamos haciendo un poquito de trabajo cambiando un poste de madera para la barda esa también se había podrido por por el mismo problema del agua y pues de una vez ya que estamos acá vamos a estar cambiando ese poste este es el tubo que vamos a instalar es de 3 pies 3 pulgadas de ancho y el tubo que nosotros tenemos era sólido pero le vamos a hacer los hoyos para igualar el otro tipo de tubería donde ya tiene los pollitos los tiene casi como cada cinco pulgadas tienen un hoyito de media pulgada y pues aquí lo estamos igualando en el nuevo tubo sólido cada cinco pulgadas le estamos haciendo un hoyito de media pulgada y de esa manera va a ayudar para que todo el agua que entre en esta zanja cuando se acumula y en la zanja se va a meter en los hoyitos y el mismo tubo la va a llevar el agua hacia la dirección al final donde queremos que llegue y no se va a estancar tanto allí en el en el patio de la casa así que todo eso es muy importante usar un tubo que ya tiene los hoyos perforados y si no los tiene pues puede ser como nosotros hacerle los hoyitos y de esa manera pues ya va a estar todo listo ya la zanja y casi la tenemos preparada solamente quiere asegurar de que tenga un desnivel para que el agua pues siga fluyendo que el desnivel no esté al revés y que no esté anivelado sino que tenga un cierto grado de desnivel para que el agua vaya saliendo para afuera ahorita ya estoy trayendo la traerla con la grava compré el tipo de grava que yo les recomiendo usar para este proyecto es de una pulgada y media le llaman river rock o piedra de drenaje es de una pulgada y media esa es perfecta porque la superficie de esas piedras dejan que el agua no se estanque y pues sigue fluyendo es la mejor ahí está el receptor mire de agua grande hasta ahí vamos a llevar el tubo de drenaje y pues ya que tenga la la zanja lista estamos poniéndole las piedras por debajo para la base que esté toda sólida y para que el nuevo tubo esté completamente rodeado de esas piedras de drenaje ya cuando pongamos el tubo también lo vamos a envolver con con una una malla esa malla es especial para este tubo de drenaje y la malla pues le va a ayudar para que no se le meta ningún basurita ni tierra ni nada que se mantenga limpio y no se vaya a tapar y entonces eso también lo vamos a hacer más al ratito aquí tenemos un tubo existente le metimos agua pero cuando lo estuvimos inspeccionando nos dimos cuenta que ese tubo no llevaba no llegaba a ningún lugar y entonces lo que vamos a tener que hacer es meter un tubo nuevo y conectarlo al mismo sistema de drenaje que ya estamos haciendo para que toda esa agua se salga de hecho ese tubo que miró ahí en la esquina de esta casita viene bajando del techo ahí está como una casita pequeña y ese esa casita tiene una canaleta donde cae toda la agua de la lluvia se cae en la canaleta después se baja en el tubo pero ahora pues va a tener todo nuevo así que ya no van a tener problemas de estancamiento de agua porque pues tienen un sistema nuevo y bien hermoso así que pues ya tenemos la mayoría de la zanja lista le estamos metiendo ya los tubos la piedra alrededor vamos a estar poniéndole la malla para que se tape bien toda la tubería ya después que lo tenga revise el nivel del tubo asegurándose que tenga el desnivel hacia afuera hacia donde quiere que vaya y ya así pues va a estar perfecto ya solamente lo va tapando todo por encima allá puede ver el tubo ya está completamente tapado con la de esa malla todo alrededor está protegido ya solamente vamos a tapar toda esta zanja con esa piedra de río ya va a quedar todo listo pero eso es básicamente todo el proceso mis amigos de cómo usted puede escarbar e instalar un sistema de drenaje para una casa que está teniendo problemas de estancamiento de agua espero que le haya gustado este vídeo que dios me los bendiga y ahí nos miramos en el próximo proyecto